En torno al proceso que se lleva contra Juan Carlos Padilla Santos, quien fuera condenado a 15 años de cárcel, tras ser encontrado culpable de la muerte de la que fue su pareja sentimental, Dinairis Polanco, en el 2015, y que tras ser puesto en libertad condicional con una garantía de 3 millones de pesos, escapó del país. El imputado, reapresado por la Interpol el 22 de mayo, luego de ser declarado en rebeldía, fue beneficiado nueva vez con una garantía de 1 millón de pesos que, sumado a su anterior depósito, completaban un nuevo monto, hecho que ha provocado la indignación de amplios sectores de la sociedad. De acuerdo con una fuente de entero crédito, la procuradora fiscal de Duarte, licenciada Smiling Rodríguez, interpuso denuncia contra el procurador de la Corte de Apelación por ante la inspectoría de este cuerpo, alegando que el conocimiento de la rebeldía, una vez fue apresado Padilla, correspondía a su departamento, no a la Corte de Apelación, lo cual ha creado suspicacia en torno al caso. Según la misma fuente, en el día de ayer martes, el procurador interino de la Corte de Apelación fue interrogado en la inspectoría de la Procuraduría General de la República. El conocimiento del recurso de apelación en torno a este caso se ha programado para el 26 del mes en curso. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.